Música 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 ¡Échale ahí! ¡Eso es! ¡Bando en fiesta! ¡Efresión! ¡Fuebe! ¡Eso! ¡Bando en el tracito! ¡Qué bonito! ¡Vamos en el tracito! ¡Dicha en el quiste! ¡Bósalo, bósalo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Banda empieza! ¡Oye expresión! ¡Gósalo! ¡Así, así! ¡Alegría, alegría! que bonito cara que si es un grande manda la princesa no es el señor de también el señor de Villaca que va a ser un bienvenido que le salve al pobre gacha y zumba que es como es el amigo ay 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 es grave vamos de expresión gozalo gozalo que bonito que bonito que bonito reflexión que bonito ¡Ahhh! ¡WHH Studios! ¡Epa! ¡Vamos, buena expresión! ¡Calidad musical! ¡Arcista de los señores! ¡Ay, mano! ¡Ay, mano! ¡Vamos, vamos! ¡Echales, compadres, por allá! ¡Qué bonito! ¡Así, así! ¡Guares, presión! ¡Eso sí, compadres! ¡Ay, que soy los amigos que nos entiendan! ¡Comparte! ¡Comparte la tradición! ¡Eso es! ¡Qué hermoso! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, allá está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos ahí! ¡Dueve expresión! ¡Expresión! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Alegría completa! ¡Diversión! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Eso es! 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 ¡Echale ahí! ¡Qué bonito! ¡Vamos, vamos! ¡Oiga! ¡Así, así, compadre, comadrita! ¡Gózale, cantita! ¡Somos buena expresión! ¡Vamos a ir! ¡Échale, échale! ¡Gózalo! ¡Eso es chulo! ¡Vamos ahí! ¡Dale, Harry! ¡Dale, Harry! ¡Báilate, gózate! ¡Báilate, gózate! ¡Báilate, gózate! ¡Báilate, gózate! ¡Epa! ¡Vamos, Vestransito y Grinchal! ¡Vamos, Vestransito y Grinchal! ¡Vamos, Cervosa! ¡Vamos, Vestransito y Grinchal! ¡Vamos, Vivert! ¡Vamos, Cervosa! Efe Esa alegría Gonzalo Que bonito son por la nueva expresión Para la fiesta Manda a los amigos en la mesa silencio ahí Muy bonito, vamos a la leche suya Julia canta el verde y el mundo Pezones Succo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Hola, hola, hola ¡Ey! 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 ¡Qué bonito! ¿Dónde está la palmita? ¡Sepa! Bueno, qué bonito, querido, que estamos disfrutando de esa manera en estas horas de la noche, ¿no? Transmisión en vivo, atención, son nueve y media, nueve y media hoy sábado y disfrutando así con toda la gente linda en la dirección de Beltrán Quispe Montiel y Richard Quispe Huayba hoy aquí una expresión con una nueva propuesta una nueva propuesta musical para toda la gente linda